Vale chicos, una vez dentro del programa de Aura Sync, vamos a ver cómo configurarlo para poder cambiar los colores RGB de nuestra memoria RAM y de nuestra tarjeta madre, ok? Si no sabes cómo descargar el programa o quieres que te enseñe cómo instalarlo, házmelo saber aquí abajo para que haga un video con respecto a ese tema. Y bueno, una vez dentro del programa vamos a observar que tenemos arriba la imagen de nuestra tarjeta madre y pues de nuestras memorias RAM. Vamos a darle en ON para encender nuestras memorias RAM y nuestra tarjeta madre, ok? Por default va a cambiar por muchos colores, ok? Normalmente así lo traen las tarjetas madre, que son sincronizadas con Aura Sync. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es enseñarles todos los efectos que podemos utilizar con este programa. Como podemos observar del lado izquierdo tenemos pues varios efectos, como por ejemplo estático. Vamos a empezar con este, ok? Con respecto a este vamos a ver que nos va a aparecer un icono como de color único. Una vez que le den ahí van a poder hacerlo por áreas o por específico todo en general. ¿A qué me refiero? Como saben nuestras memorias RAM y lo que es la tarjeta madre tiene varios focos RGB. Entonces nosotros podemos controlar las coloraciones de esos focos o que todos sean del mismo color. Entonces si quieren que todo sea del mismo color pues pueden ponerlo en color único. Una vez que hayamos puesto eso le vamos a dar en un color que nosotros queramos cambiar. Por ejemplo yo voy a poner un verde y le vamos a dar en aplicar. Perfecto, como pueden observar cambio de coloración. E igualmente este programa está muy genial porque podemos cambiar la saturación y el brillo. Como por ejemplo si queremos que no sea tan intenso podemos disminuir lo que es la saturación al igual que el brillo. Y le vamos a dar en aplicar. Y quiero que observen como cambia la coloración. Igual lo podemos regresar a la normalidad. Pueden teclearlo o directamente seleccionarlo. Y bueno ese sería el primer efecto que sería estático. Muy bien chicos ahora vamos con el siguiente efecto que sería respiración. Nos vamos aquí abajo en respiración. Igualmente nos aparece lo mismo color único y por áreas. Vamos a hacerlo por color único para que lo puedan observar todo. Y vamos a cambiarlo por ejemplo esta vez un morado y le vamos a dar en aplicar. Quiero que observen como va haciendo este efecto. Se va apagando y se va encendiendo con ese color. La verdad se ve muy bien porque hace como el efecto de que estuviera vivo prácticamente. Entonces este sería el efecto de respiración. Muy bien ahora vamos con el siguiente efecto que en este caso sería arcoiris. Igual nos va a aparecer este ciclo cromático o pendiente. Este no tiene prácticamente nada de configuración. Solito se configura. Como ustedes lo vieron por default va a cambiar con todos los colores. Vamos a darle en aplicar para que observen como va a cambiar. Y la verdad me encanta mucho porque se ve como va difuminándose los colores. De intensos a más claros y van cambiando constantemente. Es muy bueno y la verdad como que te da ese sentimiento como de paz, de tranquilidad. Entonces les recomiendo este. A mí me encanta. Está muy bueno este efecto. Y bueno pues vamos con el siguiente que sería cometa. Una vez aquí en el efecto de cometa chicos. Igual nos va a aparecer color único o por áreas. Lo vamos a dejar así en color único. No nos vamos a complicar. Y vamos a poner otro efecto que sea un color rojo. Le vamos a dar en aplicar. Y quiero que observen como va a ser el efecto. Pueden observar como un cometa pasa rápido. Pasa rápido. Los colores RGB de arriba para abajo encienden. Y después se apagan. Entonces está muy genial este efecto. Igual lo pueden configurar con su tarjeta madre. En este caso yo no tengo compatible como tal. Pues un enfriamiento líquido con Aura Sync. Ojo con eso chicos. A veces los componentes dicen compatible con Aura Sync. Aunque es publicidad engañosa. Porque la verdad no se sincronizan con Aura Sync. Así que mucho detalle con eso chicos. Ojo. Vean reviews para que no les vean la cara. Vamos con el siguiente efecto chicos. Que sería destello fugaz. Ok. Este efecto es otro de mis favoritos. Vamos a poner por ejemplo un amarillo. Y le vamos a dar en aplicar. Perfecto. Como pueden observar es como más llamativo el color. O sea constantemente está encendido. Pero como que no tanto el brillo. Y cuando pasa lo que es la coloración de destello. Empieza a iluminar por áreas. Se ve muy genial. Y me encanta bastante este efecto. Perfecto chicos. Ahora vámonos con el siguiente efecto. En este caso vámonos con el efecto de onda. Le vamos a dar aquí clic. Igual color único. Queremos que solo sea un color. Vamos a darle en color azul. Perfecto. Y vamos a cambiar aquí por ejemplo la velocidad. Generalmente les va a aparecer en intermedio. Y les recomiendo que este lo pongan en rápido. Porque se tarda un poquito. Entonces le vamos a dar en aplicar. Y quiero que observen como va cambiándose el efecto. Se ve genial. Se va como una onda encendido poco a poco a poco. Y después se encienden todos los colores RGB. Se ve muy bien este efecto. Y me encanta bastante chicos. Ahora bien. Vámonos con el siguiente efecto. Que sería Jojo brillante. Igual. Nos damos aquí. Y pues vamos a escoger otro color. Para que se observe el cambio. Vamos a poner como un verde agua. Creo que si se llama. Aqua me parece. Vamos a dar en aplicar. Y quiero que observen. Como es este efecto. Pueden observar como un Jojo. Enciende. Se apaga. Pero no se apaga totalmente. Está muy bueno este efecto. Y bueno chicos. Si el video te gustó. Házmelo saber aquí abajo. En la cajita de comentarios. Para que haga una segunda parte. Con respecto a este tema. Pues nada. Me despido. Cuídense. Hasta luego chicos. Cuídense. 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 Cuídense.